Este tutorial está dedicado a mis alumnos intermedios con los que ya trabajamos la escala de sol mayor con toda la rítmica y después la escala de re mayor también con diferentes combinaciones rítmicas de negras con corteas, de blancas con negras y todas las combinaciones posibles. Antes de pasar a la escala de do mayor, que ya es un poquito más complicada porque tenemos los semitonos mi fa y si do pegados, quisiera darle un repaso a todo lo que es intervalos. Nos vamos a encontrar en el libro, en la página 19, tres ejercicios con el título de repaso de los intervalos. Acá tenemos el primero, el número uno, que trabaja la escala de sol mayor en cuerda de sol y re. También acá tenemos la escala de re y la y después la escala de la y mi, todo repasando los diferentes intervalos. Antes que nada quisiera que recordemos qué era un intervalo. El intervalo es el salto de una nota hacia la siguiente. Puede ser una distancia corta, de un tono, un semitono, una segunda, una distancia larga, de séptima, de octava. Entonces tenemos, segunda, intervalo de segunda, primero, segundo dedo, por ejemplo, donde no hay una nota intermedia y puede haber dos posibilidades. Tono, dedos separados, semitonos, dedos juntos. La tercera, salta una nota. Me estoy salteando, por ejemplo, acá el segundo dedo y paso del primero al tercero. La cuarta, me salteo dos notas. La quinta, me salteo tres notas. El violín, como ya sabemos, está armado por quintas. Cada cuerda le sigue a la otra en una distancia de quintas. Después tenemos las sextas, las séptimas y el salto de octava, donde vamos a tocar una nota y la siguiente nota igual, pero una octava más arriba. Estos ejercicios practican, nos hacen practicar todos estos saltos, comenzando por el unísono. ¿Qué es el unísono? Es la misma nota. Toco una nota y la siguiente es igual, no hay ningún salto. Por ejemplo, el ejercicio uno va a comenzar con dos blancas en sol. Esto es un unísono. Después va a ser sol, la. Esto va del sol al la, un tono, una segunda. Después va a ir del sol al si. Ya me salteé el primer dedo. Esto quiere decir que es una tercera. Sol. Do, sol. Me estoy salteando el primero y el segundo dedo. Es una cuarta. Voy de la cuerda de sol a la cuerda de re. Eso es una quinta. La sexta. Voy del mi. Del sol al mi primer dedo. Una séptima del sol al fa. Del sol al sol. Sol cuerda al aire. Sol. Tercer dedo en re. Eso es una octava. Entonces, vamos a repasar en cada una de las cuerdas todos los intervalos. La segunda, la tercera, la cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Va a subir y después va a descender. Tóquenlo conmigo. Tóquenlo conmigo. El segundo renglón, segundo pentagrama, va a ser al revés. Va a partir del sol, cuerda de re, y va a ir para atrás, segunda, tercera, cuarta. Vamos a tocarlos juntos. Segunda, tercera, cuarta, quinta, mismo dedo, misma altura. Sexta, séptima. Y ahí tenemos todo el repaso. En cuerda de sol y re, hagan, no se olviden de hacer, el segundo, que es re y la, y el tercero, que es la y mi. Y la próxima avanzaremos con escala de do mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!